... Lazo enciende también su campaña y le advierte al candidato Moreno de lo que según él son los planes de Alianza País. La verdad en el fondo no lo quieren a él de presidente, lo quieren a Glass, que es la persona a la que controla Correa. Y le advierte también al país la poca capacidad que cree él tiene el candidato oficialista. Al que le redactan los ataques, al que le redactan los discursos, veo que en mítines lee discursos a través de teleprompter, por lo tanto a él le redactan todo, no está preparado. También emplazó una vez más al candidato a la vicepresidencia Jorge Glass, que vaya a donde un juez y haga confesión judicial. Lo reto a él, a que vaya a donde un juez y ante juramento, frente al juez, diga si recibió o no sobornos de la empresa Kaminoska. Reafirmó que en sus primeros días de gobierno, el país conocerá la lista Odebrecht. Completa, completita. Todo esto lo dijo este miércoles, día en que tuvo una reunión con el arzobispo de Guayaquil. Como sacerdote como bispo, único que pudo comprometer inspiración. Después de dicho encuentro, el candidato de Credo salió para citar un pasaje bíblico. Esta es una lucha entre Goliat y David, entre David y Goliat. Goliat es el gobierno, representado por Correa, por Moreno y por Glass, que utilizan todas las instituciones del Estado contra el candidato de los ciudadanos. Después fue a recorrer el suburbio y así lazo aprieta su agenda. Cada día con más eventos y caminatas proselitistas. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.